En este video grabado con un celular se observa como el mar ingresa al área de la piscina de una casa ubicada en el sector de San Lorenzo en Salinas y destruye parte de la estructura que dividía el inmueble con la playa. De un momento a otro se transformó en un sitio desolador en medio de la belleza de la naturaleza. El oleaje cubrió con agua, trozos de roca y palizada la carretera Anconcito-Punta Carnero a 10 minutos de Salinas. Unos kilómetros más adelante la fuerza de las olas amenazó con derrumbar el muelle ubicado en la playa de Mar Bravo y destruir la infraestructura establecida sobre ella. Parecía una atracción turística, el oleaje generó la expectativa de la gente impedida de entrar al mar, pero no de sacar sus celulares y cámaras para perennizar el evento natural. En todo el perfil costero ecuatoriano, banderolas rojas advertían del peligro de entrar al mar. El periodo de oleaje anunciado por el Instituto Oceanográfico de la Armada coincidió con el aguaje y luna llena. En algunos sitios las olas alcanzaron y para muchos habrían sobrepasado el pico de los tres metros. Lugares frecuentemente visitados por los turistas en plena temporada como el sector de Punta Carnero en la península de Santa Elena permanecieron vacíos a raíz de la alerta generada. Pozorja es una parroquia de Guayaquil. Aquí hay un lugar llamado Playa Varadero. Guardia marinas e incluso miembros de la Policía Nacional exigieron a los visitantes que se retiren de la playa ante la emergencia. Nosotros hemos tenido un plan de contingencia, nos hemos reunido con anterioridad, con todas las entidades del Estado, con el GAD parroquial, justamente para prevenir todas las cosas que se nos venían dando ya. Están puestas las señales rojas que a verdencia que no se pueden introducir al mar abierto. ¿La gente ha hecho caso? Hay algunas personas que sí, pero otras que no. Mientras en la playa de Engabao, en general Villa Milplayas, olas de un poco más de dos metros, motivaron la jornada para los amantes del surf, aunque no un grupo numeroso. He respetado porque veo las olas muy peligrosas. Cuando llegamos estaban las olas grandes, hemos estado todos en la orilla, adultos y pequeños. ¿Sorprende ver de repente las condiciones del mar? ¿Sabe de lo que se trata? No, la verdad no. En el puerto del sector pesquero permaneció estacionado principalmente por las condiciones de corriente de resaca que dificultó el trabajo para la pesca de tipo artesanal. El oleaje golpeó los balnearios del Guayas y la península de Santa Elena, rastocó en algo la actividad del turismo y obligó a que la policía patrulle la playa para evitar afectaciones a la vida humana. José Luis Calderón, TC Televisión.